En esa crisis migrante, todos quieren ayudar, pocos realmente resuelven y la mayoría opina. Pero hay una institución que es la encargada de verdad de apoyar a los migrantes y es el Instituto Nacional de Migración. Pero se sabe más de esta oficina por los agravantes y las violaciones que cometen con esta población que pasa por el país para llegar a Estados Unidos. Casi nadie sabe dónde están sus oficinas. Casi nadie sabe realmente qué es lo que hacen. O yo les preguntaría si un migrante llegara a pedirles ayuda, ¿sabrían a dónde llevarlos? ¿Sabrían llevarlos a la oficina del Instituto Nacional de Migración que les corresponde? Yo no creo. Yo soy Xolo y esta es mi colaboración para 24 horas. ¡Gracias! ¡Gracias!